Hola, 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 ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, requete, 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 bien, requete, 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 bien, les doy la bienvenida a otro video del canal, este es el prometido video de las 100 palabras detonantes que estoy realizando con motivo de la celebración de los 100 suscriptores, me demore un poquito en hacerlo, es cierto, pero bueno, ya está aquí, no quiero hacer el preámbulo muy largo, así que simplemente decirles que muchas gracias a todos los que han apoyado el canal con sus suscripciones, con sus likes, con sus comentarios, también cabe mencionar que muchos de los nombres y de las palabras que voy a pronunciar fueron sugerencias de personitas del canal y también de la cuenta de TikTok, muchas gracias por su participación, muchos de ellos son también creadores de contenido de ASMR, así que en la cajita de descripciones van a encontrar enlaces para visitar estos canales y que también puedan apoyarlos y suscribirse si les gusta su contenido, que bueno, les puedo decir que es muy muy recomendable, y bueno, al final me tomaré algunos minutitos para dar algunos agradecimientos especiales, pero por ahora vamos ya a lo que nos compete, empezamos mandol 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 Valentina vale, 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 vale Valentina Cristina Cristina Crist, Crist, Crist Natalia 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 Tico 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 Cioccolate chocolate dulcito 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 mermelada tlaxcala perfecto perfecto sagrado 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 bobocatipetle 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 quisquisito srup 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 gara 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 g clic Apapacho Parangaricutirimiguaro Parangaricutirimiguaro Relax relax sleep sleep gato gato kryptonita 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 murciélago 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 blush 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 bleak, 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 ble cri 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 croqueta karma auricular auricular huapango arigato arigato baiteia 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 ecléctico 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 milagro 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 cronos acústico 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 arete 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 clip, 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 launch, 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 launch whisky guitarra guitarra kermes quasi maraña 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 Marañamara Persephone Persephone Penelope Penelope Sobapo Bulebar boulevard 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 bou llevo, 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 llevo gourmet suvenir suvenir souvenir souvenir suvenit cofre cofre copre 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 selfie 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 escaner 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 ultimato ultimatum vice versa vice versa incognito 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 alter ego alter ego alter ego etc 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 a priori a priori memorandum memorandum sorry 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 x3 sorry 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 aguacate aguacate pulpito pulpeto pulpeto prendis Sprint, Sprint, Sprint Aga Sogar Arpa Patata Nyandu Nyandu Petate 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 Tocan Tocan Estelar 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 sewatl 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 glamatini glamatini dlamatini Clamadini Temazcol Lolo Lolo Colibri 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 espagueti 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 caramelo caramelo esas fueron las 100 palabras y nombres que tenia para este video espero que hayan disfrutado de la sonoridad de algunas de estas palabras y ya nada mas dos minutos para algunos agradecimientos especiales en primer lugar a mis amigos y a mi familia que se suscribieron al canal desde el principio sin siquiera saber que era el ASMR muchas muchas gracias en segundo lugar a la comunidad de creadores que se ha tomado la molestia de ver los videos de entrar a comentar de dar like y bueno eso me anima muchisimo son una comunidad mara maravillosa de verdad como les dije que van a estar sus enlaces en la cajita de descripciones para que puedan visitar sus canales y suscribirse y suscribirse también quisiera dar gracias a la comunidad de tiktok que es muy participativa son una comunidad muy linda también y bueno muchas gracias a la gente de tiktok que se ha suscrito también al canal de youtube y que me ayudó con sugerencias para este video también un agradecimiento especial a tres creadores de ASMR primero y Leon ASMR tenemos una colaboración pendiente ojalá la podamos hacer pronto yo resumiría mi experiencia como consumidora o como seguidora de los videos de Leon yo resumiría su trabajo con una palabra autenticidad la verdad es que lo que ella hace es simplemente lo que le viene a la gana y lo que le da la gana y lo hace super bien y la verdad que para mi no hay nadie que pueda mover las manos de la manera en que ella lo hace es totalmente hipnótico muchas gracias y Leon también a Dulcito ASMR que es un amor de persona ella lo sabe tu lo sabes Dulcito todo mundo te lo dice y te lo dice porque es verdad si quieren que les transmitan mucha energía amorosa y positiva por favor visiten su canal además Dulcito ha sido tan generosa conmigo que me ha recomendado ya como tres veces en su canal muchas gracias Dulcito bueno yo siento que hay gente que hace ASMR de forma como natural como que algunos le vamos aprendiendo y nos vamos haciendo de nuestros recursos para ir mejorando pero hay personas que creo que se les da muy naturalmente yo creo que si yo me topara con el Leon o con Dulcito en la calle y me pusiera a platicar con ellas tendría un montón de ASMR o sea ellas lo traen natural y también una mención especial a Topel ASMR que también los invito a que visiten su canal Topel me ha apoyado desde que inició el canal y bueno pues a los tres muchísimas gracias por la comunicación que han mantenido conmigo por las sugerencias por el ánimo para seguir subiendo videos me comparten aplicaciones me dan ideas para los videos son increíbles de verdad igual que toda la comunidad de ASMR que creo que es una comunidad hermosa bueno y pues obviamente muchas gracias a ti a ti a ti a ti que te has suscrito al canal que has visto los videos y que me has apoyado espero que este video les haya gustado yo me despido espero verlos muy muy pronto y les deseo un descanso profundo 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 y un sueño reparador 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 profundo 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 profundo